Señoras y señores, le llamo con un fuerte aplauso, aquí está, la lista Hernández, el aplauso para ella. Aquí me tienen cantando al pie del arco alcanera, vine a alegrar esparrando como lo estaba deseando la gente que me venera, porque soy que es anareña, por cierto, guazuleña, palo de buena madera, por eso desde pequeña canto música y aneña. Gracias a mi Dios bendito, un adiós es clarito que no lo tiene cualquiera, con fuego y bailo criollito, mi estilo y mi manera, como yo soy campesina, toco cuatro mazolinas y maracajolinas, pero esto son relancidas, para mí es una doctrina que ninguna no supera. Este incachable talento, le toca los instrumentos de diferentes maneras, lo tengo de nacimiento porque es un doce y broncella, como me siento orgullosa, en mis venas prodigiosas la sangre se me acelera, y el corazón me retorza como una bestia guerrera. Lo que es la otra es mi zona, por eso en mi alma tremo la nostrión y la verguera, al golpe de una bandola, improviso, una chipola guacha, la copesquera. Yo me atrevo a poner plata, y a mí nadie me embolaza, porque también soy coplera, y no echo con las garatas, con mi perro soy certera. Alto ni un techo por derecho, y oye roncar el pecho como caimán en chorrera, y así es el alcalde a lo estrecho, la ruedilla festivalera. Buenas noches, buenas noches, Aguasón, arriba de mi pueblo más, ¡Ópale! Un triunfo que he conseguido en mi largo recorrido por esta llanura afuera, en mi aposeta los cuido porque ellos me han mantenido en la fila de punteros. Debe ser por la constancia, la fe y la perseverancia, conviviendo entre las fieras, ya les agarré distancia pa' andar entre las primeras. No es que tenga mucha fama, pero ya el público aclama mis canciones rocoleras, y el éxito me reclama pa' que sea su compañera. ¡Uy! Cociendo velas, tarimas, oigo al directo a la cima con la humildad de tu bejera. Toda la gente me estima, eso es lo que más me harina pa' que yo mi cantadera. Debe ser por la constancia, la fe y la perseverancia, conviviendo entre las fieras, ya les agarré distancia pa' andar entre las primeras. ¿Cómo me siento orgullosa? En mil venas prodigiosas, la sangre se me acelera, y el corazón me retorza como una bestia cerrera. En cuestiones del amor, jamás has perdido un error para que nada se hiera. Pues lo que tengo es valor y el olvido a mi favor, por eso es que estoy soltera. Atrayaje del pasado, porque el presente he borrado las huellas de las primeras, y tengo visualizado el futuro que me espera. Siempre ven amaneciendo, con ustedes compartiendo esta fiesta sabanera, no es porque yo andé sufriendo, es porque estoy parrandera. ¡Uy! ¡Gracias!